Buenos días a todas y a todos. Un mes más estamos en la rueda de prensa en la que vamos a explicar nuestras iniciativas al Pleno Municipal, que tendrá lugar el próximo jueves. Presentamos una moción para que existan unos presupuestos en el Ayuntamiento de Leganés. Sabéis que la presentamos el mes pasado, pero no dio tiempo a verla en el Pleno. Esta iniciativa pretende forzar al Partido Socialista a que haya unos presupuestos, puesto que los vigentes del 2014, desde nuestro punto de vista, son claramente restrictivos y perjudiciales para la ciudadanía. Una vez más, tendemos la mano a todos los grupos municipales para que acuerden unos presupuestos, aunque sean de mínimos, donde se contemple el mínimo como un denominador de todas las organizaciones y que permitan salir de esta ruina a la ciudad de Leganés. Presentamos esta propuesta en base a 66 medidas que ya previamente han sido aprobadas en Pleno Municipal con amplio consenso. Por eso entendemos que, si la gente es sincera y vota aquello que piensa, estos presupuestos no deberían costar mucho sacarlos. Estamos en un proceso de conversaciones con Ciudadanos y con el Partido Socialista e Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid. Todavía no hay grandes avances, aunque sí que reconocemos un tono cordial en las mesas de negociación. Veremos si somos capaces de ponernos de acuerdo. Desde nuestro punto de vista, es una obligación para los concejales y concejalas de este Pleno Municipal. Sí de lo que se trata es de beneficiar a la gente y no de mantener posturas sectarias y cerradas. Por lo tanto, estamos poniendo toda la carne en el asador para sacar de la ruina a esta ciudad, porque así no puede continuar mucho más tiempo. Presentamos otra moción que tiene que ver con los recursos humanos de este Ayuntamiento. Lo que planteamos es que se potencie el contrato de relevo en nuestra ciudad. Sabéis que se están poniendo dificultades a que la gente, las personas más mayores, se acojan a este tipo de contratación. Para nosotros es imprescindible, porque por explicar un poco brevemente en qué consiste este contrato, permite que un trabajador mayor, próximo a la edad de jubilación, se jubile parcialmente, a cambio de que entre otro trabajador nuevo y compartan esta jornada entre los dos. Esto permite transmitir el conocimiento y que la persona se vaya formando poco a poco, mientras una persona experta continúa de forma parcial. No entendemos los reparos de este Gobierno municipal a fomentar este tipo de contratos, ya que hay colectivos enteros del Ayuntamiento que están claramente envejecidos y que vendría muy bien a esta ciudad que se renovaran las plantillas, porque hay trabajos físicos especialmente, pero no solo, que uno a los 63 años ya está un poco castigado. También en esta moción lo que planteamos es que haya un proceso de oferta pública de empleo para cubrir las vacantes que hay en el Ayuntamiento y que a partir de esta oferta pública de empleo se generen bolsas de trabajo. Es decir, hay un examen, los primeros ocupan la plaza, que ganan, y los siguientes quedan en reserva y se hace una bolsa de trabajo y se llama a la gente cuando sea necesario en estricto orden de puntuación. ¿Qué es lo que pretendemos con esto? Lo que pretendemos es que se acabe la arbitrariedad del Gobierno municipal, donde al no haber unas bolsas de trabajo claras y conocidas por todo el mundo, pues al final utiliza un criterio u otro en función de quién pretende al Gobierno que entre a trabajar en el Ayuntamiento. Recordamos que una máxima delegaremos siempre ha sido que tenemos que garantizar la igualdad de condiciones a la hora de acceder al empleo público, porque si no estamos distorsionando lo que significa la Administración pública. Sin más, Eva nos cuenta el resto de iniciativas. Bueno, también presentamos otra iniciativa que es para la defensa de la vivienda digna en nuestro municipio. La Paz de Leganés ha tenido una ronda de contactos con todos los partidos políticos y finalmente, bueno, pues nosotras nos comprometimos con ella, como hemos con la plataforma de afectados de la Hipoteca por Leganés, nos comprometimos a elevar a pleno esta iniciativa, como hemos hecho en reiteradas ocasiones. Nos hemos hecho eco de la moción íntegra que nos presentaron como propuesta, puesto que es una reivindicación que nosotras llevábamos en nuestro programa electoral y así lo hemos venido defendiendo desde que llegamos a las instituciones. Bien, pues hacen un recorrido sobre cuál es la situación de la vivienda en nuestro municipio y sobre la emergencia habitacional que existe en este momento en Leganés. Vienen a resaltar tres aspectos, sobre todo el papel que juega Servicios Sociales en los casos de desahucio, bueno, pues vienen a plantear la situación de Servicios Sociales, es necesario la reorganización de los Servicios Sociales y de un papel mucho más protagonista de los Servicios Sociales en los procesos de lanzamiento, sobre todo un proceso de acompañamiento, de asesoramiento y esto es algo que nosotras y nosotros estamos de acuerdo en este sentido. También la situación de emergencia habitacional que existe en nuestro municipio, necesitamos un parque de vivienda pública y necesitamos viviendas para hacer frente a esta demanda de emergencia habitacional que vive en este momento nuestro municipio. Y esto es algo que hemos defendido desde el primer momento y el papel que MSULE puede jugar también en este sentido. Y por otro lado, bueno, pues la elaboración del censo de viviendas vacías por parte del Ayuntamiento de Leganés, algo que ha sido rechazado en reiteradas ocasiones, pero que entendemos que debe realizarse desde las instituciones públicas. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, en el 2011 hizo un estudio sobre cuántas viviendas vacías había en nuestro municipio, había cerca, alrededor de 2.000 viviendas vacías e instamos a que este estudio vuelva a realizarse por parte del Instituto Nacional de Estadística y entendemos que el Ayuntamiento de Leganés puede instar a que se realice de nuevo este estudio. También piden, bueno, pues la penalización por vivienda vacía y demás medidas que, bueno, pues venimos reivindicando desde hace tiempo en base al cumplimiento de nuestra Constitución Española. Por otro lado, informaros que ayer en la Asamblea de Leganemos conseguimos aprobar otro año más nuestras bases para la entrega de excedentes a proyectos sociales en el municipio de Leganés. Para nosotras y nosotros es muy importante estos proyectos de excedentes que sean entregados a entidades sociales que trabajan en el municipio de Leganés, puesto que es el compromiso que adquirimos cuando hicimos Leganemos y cuando hemos aprobado nuestro código ético. El excedente de los concejales y concejalas va directamente a un fondo que después se reparte en proyectos sociales que son elegidos democráticamente en una asamblea de inscritos e inscritas. ¿Esto qué significa? Que los proyectos sociales que quieran acceder a estas ayudas, que al fin y al cabo son 1.200 euros, van a ser entregados a dos entidades, es decir, 2.400 euros en total, para proyectos sociales en Leganés. Esta es una medida que para nosotras es muy importante, es de calado social y entendemos que no es una medida que, como hacen otros, es a dedo, discrecional, sino que creemos en el valor de los proyectos sociales y además creemos en el valor de la democracia que presenta este tipo de iniciativas. Y por eso nos llena de orgullo hacer este tipo de iniciativas. Hemos presentado las bases y decidiremos en nuestra siguiente asamblea con la presentación de estos proyectos sociales a cuál es la que mejor puede ir destinada el dinero que damos los concejales y concejalas de Leganemos a nuestra organización para estos proyectos sociales porque entendemos que tiene que ir a una redistribución dentro de las entidades sociales sociales que realizan muchas actividades dentro de nuestro municipio y que muchas veces pues no tienen la ayuda suficiente para realizar todo su trabajo en Leganés. Y bueno, pues sin más, pasamos a las preguntas. Hablando del tema de los presupuestos, el Partido Popular ha presentado esta mañana un comunicado que dice que va a presentar al Gobierno, comprometiendo su apoyo a unos presupuestos a tres cosas, a que se convoque las mesas de seguridad y de educación y que se apruebe la modificación presupuestaria de la Iglesia de San Salvador. El alcalde ha dicho, bueno, que no conoce la propuesta, pues la hemos comunicado nosotros, pero que bueno, que habría cosas en las que sí habría puntos de acuerdo. No sé vosotros sabéis de esos condicionantes, ¿cómo encajarían esas negociaciones que estáis teniendo con el Gobierno? Bueno, nosotros entendemos que el Partido Popular intente poner todas las piedras en el camino posible, supuesto que en realidad son sus presupuestos. Es decir, el Gobierno del Partido Socialista está gobernando con los presupuestos del Partido Popular, por lo tanto, y como he dicho antes, son presupuestos claramente restrictivos. Por lo tanto, entendemos que el Partido Popular ponga todos los obstáculos que sea capaz. Nosotros no tenemos ningún problema en que se convoque, es más, nos gustaría que se convoquen las mesas que plantea el Partido Popular. Como sabéis, no estamos de acuerdo en que en este momento se destine una partida de dinero a rehabilitar la Iglesia del Salvador. Fundamentalmente porque la Iglesia, a través de patrimonio, recibe importantes subvenciones para rehabilitar su patrimonio, que entendemos que sí que se tiene que mantener en condiciones dignas. Y entonces, lo que tendría que hacer la comunidad religiosa de esta ciudad es exigirle a la Iglesia que ponga el dinero que recibe del Gobierno para rehabilitar estos edificios. En cualquier caso, estaríamos dispuestos a hablar de todo. Si es que el problema que el Partido Popular ha intentado utilizar de manera interesada este asunto y ha condicionado a la vida municipal a que se apruebe una rehabilitación que, si bien reconocemos que tiene su importancia para los feligreses, sobre todo en el centro de la ciudad, no es una cuestión estratégica del Ayuntamiento. Por lo tanto, no entendemos la posición del Partido Popular, que hasta ahora ha estado apoyando al Partido Socialista en casi todos los asuntos que perjudicaban a la ciudad y que ahora, un año de las elecciones, ponga esto encima de la mesa como condición para poder seguir haciendo política. Bueno, pensamos que es una actitud claramente irresponsable. Bueno, pues muchísimas gracias por asistir. ¿El estudio del INE de cuándo era? Del 2011. ¿El 2011? Hicieron un estudio de todas las viviendas vacías en el territorio español. Y bueno, pues si te metes, están las viviendas vacías de Leganés y eran en torno a 2.300, si no recuerdo mal. Me bailan ahora las cifras. Pero es que desde el 2011 hasta ahora ha cambiado mucho la situación de la vivienda en Leganés. ¡Gracias!